Hola a todos, hoy vamos a jugar una de las carreras más complicadas de The Client, esta se llama Asuntos Familiares. Bueno, les cuento, esta carrera enfrentas a un carro nivel 999 de alto rendimiento, y bueno, tenemos que enfrentarlo con un todoterreno que, según a lo que hayas hecho durante el juego, va a andar como en un nivel 380-390. Y pues tienes que estar tomando atajos medios extraños, por la tierra, unos brincos, y pues es muy complicado ganarle a un auto demasiado veloz, así que les recomiendo, no sé, regresarse a pruebas anteriores, buscar que carro sea, tenga mejores piezas, buscar el nivel más cercano al 400. Y bueno, este es lo que yo he hecho, lo quería enfrentar con un carro nivel 360, y ahorita ya es 380, a ver si, en esta ocasión si logro derrotarlo. ¿Y para qué creemos ese auto rendo? Bueno, resulta que tenemos que salvar a nuestra familia, bueno, a la esposa y al hijo de nuestro hermano que se murió por malvado, y bueno, tenemos que sacarlos en ese ultra auto. Esperemos que esto haya sido un mega atajo. Y... Nos dio 7 segundos de ventaja. Esos 7 segundos se pueden volver en nada, con lo rápido que es el otro automóvil, así que lo indispensable es ganar la carrera. Ganar, sí, acomoda el lugar, sí, suena, perfecto, suena. Y aquí estamos, bien hecho. Y le vamos a quitar el coche. Bueno, eso esperemos. Uy, no, ya se ve que no, le ganamos, le ganamos. Al fin, después de como 30 intentos, logré vencerlos hoy. ¡Jujú! Y, ah no, parece que esto no se acaba. Aquí está la bonita cinemática para quitar el coche. Adiós, dame el coche. ¡Adiós! ¡Ah, qué llorón! Ah, pero bien que si perdía... ¡Ay, sí, que quito el carro! ¿Y por qué no se llevó el carro ese? Ahí lo dejé todo menso, no lo hubiera tomado y... ¡Ja, ja, ja! Se lo lleva. Pero me parece que no. ¡Uy, hay que escapar de la policía! ¡Adiós! Este auto es 990. Entonces supongo que debe ser demasiado fácil alejarnos de ellos. Aquí nos vamos directo, 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 directo. No volteamos hacia atrás porque puede que suceda algo malo. Nos seguimos viendo directo. Y les decimos adiós. Cantamos la canción de... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta el próximo año! ¡Se ha ido, control! Ok. ¡Adiós! Que la razón por la que robabas carros Era para mantener a esa señora Ok Bien Así que vamos a tener que estar Siguiendo ese loco por toda la ciudad Ok Ay no nos vamos a ir en el coche Si no que Habrá alguna ultra Maravillante idea Tenemos que llevarla Entonces para que robamos ese coche Si no vamos a ir hasta allá Uy Cuantas estrellas Es un coche ultra poderoso Ay no no vamos a ir hasta allá Vamos a Simplemente Dar vueltas por la ciudad en el coche Todo el esfuerzo que me costó Voy a ir a ese loco Para aquí Ok Está bien Fue un buen desafío Fue una buenísima carrera Me pregunto que le habrá pasado a mi doctor Charger Lo habré recuperado Si habrá quedado por allá Estendido No lo sé Suena extraño En Michigan En Michigan mi padre llevaba un garaje A las afueras de Dearborn Dayton venía cada semana por piezas para tunear Demasiado extraño No podía entender como un tío podía estar tan obsesionado con su coche Un día se lo pregunté y Me dijo la verdad Entonces podemos alcanzarlo Bueno no le tenemos que ganar solo seguirlo Y se supone que si este otro es tan poderoso Porque el otro va a velocidad flash No suena tan largo el trayecto Si yo casi No sé a quien tenemos que perder Pero bueno está bien Ya no pase otra vez Ok Nada más estamos dando vueltas por todos lados ¿A dónde quiere llegar? ¿Dónde estaba la central de autobusos? ¿Quién sabe? Si nadie nos está siguiendo No hay otros carros Que hay que sacarlos de aquí Ni nada Sabe que se les habló por reído Uy Perdón No debe haber hecho eso ¿Les pagará el dueño del carro? ¿Él tiene seguro? ¡Ay, cloro! Oh, al fin llegamos Y, ah, bueno Esto ya fue toda la misión De asuntos familiares de The Crew Con una de las carreras más complicadas Si ven este video Y les ayudó a pasar la carrera Los consejos que les di Me ayudarían mucho Dándole me gusta al video Pueden comentar cualquier cosa También pueden suscribirse al canal Si quieren ver más videos sobre The Crew De otros juegos que he estado subiendo Si quieren ver What is the Harry Potter Cualquier cosa Pueden dejarlo en los comentarios Y lo subiré Y bueno Los veo Hasta la próxima Es una pena que Ben no pudiera conocer a su padre Dayton hubiera sido un gran padre ¿Estás seguro? Hizo un buen trabajo contigo Salud aquí en los comentarios